Hola a todos, aquí Jason una vez más con estos videos cortos para usar como resumen o aprender sobre el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando de sed llenos del Espíritu Santo, como dice ahí en Efesios. Recuerden que pueden ver los otros temas que hemos aclarado que el Espíritu Santo no es cualquier cosa, que es parte de la Deidad, que es una persona que se revela donde en sus Escrituras, la Palabra, la Biblia, viene a vivir en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, la obra completa, la resurrección, nos sellan, nos bautizan eternamente, porque también es un regalo de parte de Dios, y aclaramos estos temas de aquí que en el día de hoy se pueden llegar a enseñar mal con un propósito de confundir. Para aclarar todo esto, para poder llegar a estos versículos aquí de no hacer tristes, no constristáis, no apagáis, y el que estamos hoy, ser llenos del Espíritu Santo. Y recuerden que en los últimos dos videos hablamos de esos versículos, el no estar tristes, no tener el Espíritu Santo triste, y tampoco no apaguemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Acá tenemos dos imágenes que nos van a ayudar en este momento para recordar qué es estar llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan, lo dijo Jesús mismo, y esto es una parte de este pasaje, como digo, ahí tienen la cita, leanlo todo. Si alguno tiene sed, venga a mí y deba. El que cree, y recordemos que siempre todo esto viene con creer en Cristo Jesús, en que en mí, el que le habla es Cristo Jesús. Como dice que yo, la iglesia, como dice alguna otra persona, no, las escrituras de su interior correrán aguas vivas. Esto dijo de qué? Del Espíritu y el pasaje continúa, continúa. Lo pueden leer. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas espirituales nos sentimos como esto, como la laguna, ¿sí? Y la escritura dice que es como río. Bueno, a veces eso sucede porque lo tenemos triste el Espíritu Santo o lo tenemos apagado, pero no nos olvidemos que realmente tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Somos una laguna o somos un río? Y a veces tenemos hasta esta imagen de ser llenos del Espíritu Santo, llenos hasta el borde, pero realmente las escrituras es más esto lo que refleja al Espíritu Santo. En más, si podríamos tener un vaso sin fondo, sería un mejor. Un rebalsar a un río, si le hacemos un dique y cortamos el flujo, en horas se seca el río. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Necesitamos estar todo el tiempo, ¿sí? El Espíritu Santo renovándose en nuestras vidas y no solamente hasta el borde. Si está hasta el borde, somos como una laguna. Pero necesitamos esa fluidez como un río, como dicen las escrituras. Este es el versículo que dice, y dice, no seáis que incesatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y dice esta palabra, y quiero recalcar esto, no tenemos tiempo como hemos hablado en la iglesia, no os embregáis con vino. No quiere decir que estar lleno del Espíritu Santo es actuar como un borracho. Eso es lo que los paganos hacían. Eso es tradición hasta en el día de hoy, en cosas satánicas, en rituales, ser controlado por una sustancia para bajar nuestros sentidos y poder ser poseído por otra cosa o algún demonio. Eso es algo pagano. Eso no es lo que se refiere. Actuar como un borracho no es revolcarse, tirarse, no es estar lleno del Espíritu Santo. Y eso nos hace la pregunta, entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, dice acá, en lo cual hay discusión, antes bien ser llenos del Espíritu. Y eso es exactamente lo que vamos a contestar hoy. ¿Qué es ser llenos? ¿Qué produce estar llenos del Espíritu Santo? Ahora, yo tengo mi opinión, usted tiene su opinión, pero queremos las Escrituras, queremos la Biblia, queremos lo que el Espíritu Santo mismo ha escrito. Entonces, esto es a donde la frase, llenos del Espíritu Santo, aparece en las Escrituras. Entonces, vamos a dejar que las Escrituras abren por sí zonas. Por razón de tiempo, no podemos leer todo y no están todos los pasajes, pero acá tenemos hechos. En el capítulo de 12, hechos, tenemos cuando dice el 4, y fueron todos llenos, y estamos buscando esta frase para que las Escrituras nos explique, llenos, ¿qué pasaron? Comenzaron a hablar en otras lenguas. El tema no es las lenguas en el día de hoy, así que no puedo hablar de ellas, pero acordémonos que cada uno escuchaba en su idioma. Y fíjense que en el pasaje nos dice todos los diferentes idiomas que habían. No es lo que muchas veces se sucede en el día de hoy y dicen que es hablar en lenguas. Nada que ver ni cerca. Y fíjense que les daba que hablasen. Y si se fijan en el último versículo, van a decir que los que no querían creer estaban borrachos. Tanto como nos avisa aquí en Efesios de no. Ellos cayeron en eso. Los que no quieren creer, los que no entienden en el Espíritu Santo, estaban diciendo que estaban borrachos. Y no es lo que las Escrituras dicen. Ahora eso es algo que hablaron, se entendió y cada uno oyó. ¿Y cuál fue? ¿Qué produjo eso? Como dice la pregunta, ¿qué produce? Salvación. Ellos recibieron a Cristo. Ellos hablaron de Cristo. Ellos fueron testimonios de qué? De Cristo. Fíjense también en Hechos 4, 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Estaban todos ahí. Fíjense que estamos saltando. Ustedes lean todo el pasaje. Ya estamos en el 11. ¿De qué les habló? Este Jesús. La piel. ¿Sí? El cielo. ¿Por qué dice la última parte? Que podamos ser salvos. Entonces, acá somos fieles en buscar esta frase. ¿Qué es lo que produce esta frase? ¿Producía alguna cosa rara o algo? No. Producía que Pedro hable de Jesús. Y que la gente escuche el Evangelio. Fíjense en Hechos 4, 27, 31. Cuando hubieron orado, el lugar tembló. Y eso fue lleno del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? ¿Y salieron temblando? No. ¿Qué hicieron? Hablaban. Con denuedo. ¿De qué? De los que a ellos les parecían. La palabra de Dios. Interesante. ¿Qué produce? Una vez más. Tanto como en Hechos 2. Hablar de Jesús. Hablar de su palabra. Tanto como Pedro. Hablar en frente de todos los gobernadores. ¿De quién? De Jesús. Hablar de quién. De la palabra. Fíjense acá. En este. En servicio. ¿Para qué? Llenos del Espíritu. Se buscaban. Había muchos lugares de servicio. Y. Sí. Se buscan para que alguien. Tenga ese lugar. Para que los que tenían que salir a predicar. Podían hacerlos. Pero no cualquiera. El servicio. Para asistir. Y ayudar. A los que predican. También está. Y que. Que se necesita. Ser lleno del Espíritu. Y en más. Uno de ellos. Es el que. Después aparece. Pero Esteban. Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. A Jesús. Que estaba. A la distra. ¿Qué estaba sucediendo en este pasaje? Lo estaban por apedrear. ¿Por qué? Porque Esteban. Sí. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo milagros? ¿Estaba haciendo otra cosa? No. Estaba contando. Toda la historia de Jesús. Estaba. Hablando. De Jesús. Estaba lo que nosotros llamamos. Evangelizando. Llevando. ¿Qué produce? Que aunque estés en problemas. ¿Sí? Aunque estés en tribulaciones. Estás evangelizando. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Evangelizar. Hasta en los peores momentos. Cuando te están acusando. O hasta cuando te están por apedrear. Puesto los ojos. En una sola cosa. De compartir el evangelio. Y acá tenemos otro ejemplo más. Que cuando van a buscar a Saulo. Que bueno. En este momento sabemos que es Pablo. Dice que él recuperó las fuerzas. Y dijo que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Enseguida ¿qué hizo? Fue a hacer campaña. ¿Predicó? ¿A qué? ¿A Cristo? ¿Hizo alguna cosa? No. Fue y habló. Predicar es ir y hablar. No puso una calcomunía en la parte atrás de su auto. Y esperó que eso sea lleno del Espíritu Santo. Fue y habló. ¿Y qué? Habló. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense en Hechos 11.24.26. Porque este varón bueno. Y lleno del Espíritu. Volviendo una vez más al mismo tema. ¿Qué fueron? Fue agradada al Señor. Y fíjense. No tenemos tiempo. Pero en estos últimos versículos. Este fue el primer lugar donde se ha hablado. Y los gente de afuera llamó a los que siguen a Jesús. Cristianos. Era dar testimonio. Ellos eran tan idénticos a Cristo. Que dijeron. Estos son como Cristo. Estos son cristianos. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Dar testimonio. De ir y predicar. No tenemos ninguna otras indicaciones aquí. Entonces hablo también a Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos. Y acá tenemos una situación donde había una pelea espiritual. y aunque había una pelea espiritual y se muestra que Pablo tiene poder sobre esa persona. ¿Qué fue el final? ¿Qué fue lo que se produjo? ¿Con qué propósito? Que vuelva al otro día. Que siga de esa forma. De llamar a... No. Dice entonces el proconsul. ¿Sí? Viendo. ¿La viendo qué hizo? Creyó. Maravillado. ¿En qué? En la doctrina de Pablo. En la campaña. En tal persona. En la doctrina del Señor. Interesante, ¿no? El propósito de estar lleno del Espíritu Santo. Esta frase que estamos buscando y siendo fiel en todas las escrituras. Buscarlo. Producía que. Llevar a las personas a que. A la doctrina. De hablar. Y de evangelizar. Fíjense también. Acá tenemos en Hechos 13.52. Y los discípulos estaban llenos de que gozo. Uno de los frutos del Espíritu Santo. Y de que. Del Espíritu Santo. Aconteció. En el incógnito. Que entraron juntos. No solos. Una cosa sola. Ahora seguimos de los judíos. Y hablaron de tal manera. Que ¿qué? Creyeron una gran multitud. De judíos. Y también de griegos. Esto de estar lleno del Espíritu Santo. Siempre está relacionado con llevar el evangelio. Y Jesús mismo nos dice eso. En Hechos 1.8. Fíjense. Porque recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis que. Testigos. ¿De quién? De Jesús. ¿De qué vamos? De Jesús. ¿De qué va a manifestar? De Jesús. ¿A dónde? En Jerusalén. Judea. Samaria. Y hasta lo último. De la tierra. ¿Qué produce estar lleno del Espíritu Santo? Hoy en día. Se dice un montón de diferentes cosas. Pero si miramos estos pasajes. En Hechos. Produce una cosa. Llevar el evangelio. Hablarlo. Claramente. Representarlo. Vivirlo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Que en su peor momento. Como este. Hablarlo igual. De no decir hoy sigma. Hablarlo y vivirlo. Eso produce. Estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo este tema. Más adelante. En otro video. De cómo somos llenos del Espíritu Santo. Pero el efecto es uno. No son otras cosas que se dicen en el día de hoy. Si usted quiere saber si está lleno del Espíritu Santo. ¿A quién ha evangelizado? ¿A quién ha compartido? ¿Y cómo está viviendo? Nos vemos en nuestro próximo video. En el próximo video.